Tiene la palabra el diputado Ignacio Torres. Gracias, señor Presidente. Voy a intentar ser breve por respeto a mis compañeros que quieren hacer uso de la palabra en una sesión que evidentemente se va a extender más de lo que teníamos previsto. Por eso voy a ser conciso y concreto en algunas consideraciones. Sinceramente me hubiese gustado debatir este proyecto que no es tabú para nadie en un ámbito donde se contemplen iniciativas y propuestas de esta bancada de Juntos por el Cambio, porque sinceramente hay proyectos que considero que son superadores, que contemplan, entre otras cosas, la posibilidad de corregir asimetrías que durante mucho tiempo atentaron contra el desarrollo económico de la República Argentina, asimetrías regionales como tenemos en la Patagonia por los sobrecostos, justamente por zona desfavorable, ver la posibilidad de compensarlos con un bono fiscal a través de tributos nacionales, debatir una agenda de competitividad donde podamos escalar en la cadena de valor, donde podamos tener mayor densidad de empresas, en definitiva donde podamos generar más laburo. Y sin embargo, estamos discutiendo una matriz fiscal que hoy es esencialmente distorsiva, centralista, regresiva, con una de las presiones fiscales más altas del mundo, con una matriz que apunta y asfixia directamente a la producción y al trabajo, donde por ejemplo, por un bien tan esencial como esta botella de agua, ese impuesto al consumo que la encarece tanto, lo pagamos en la misma medida, Paolo Roca, Lázaro Báez o un jubilado que cobra la mínima. En este contexto estamos discutiendo un nuevo impuesto, en un país con más del 40% del empleo no registrado, en un país donde según un informe del Banco Mundial, una pequeña o mediana empresa que se radica en Argentina y que pretende pagar todos sus impuestos en tiempo y forma, ya no es rentable. Y no es rentable justamente por esa presión fiscal que apunta directamente a la producción y grava el 106% de las ganancias netas de las pequeñas y medianas empresas. Y seguimos tropezando sistemáticamente con la misma piedra, parchando, atando con alambre distintas coyunturas de crisis económicas, creando nuevos impuestos que supuestamente son transitorios, pero después vemos que siguen eternamente. Si hacemos un poco de historia, en un contexto de recensión mundial, en el 32 creamos el impuesto a las ganancias, en el 77 uno de los impuestos más distorsivos que tenemos, como es el impuesto a los ingresos brutos. En plena hiperinflación, en el 91, creamos un impuesto bajo premisas muy parecidas a las que hoy estamos debatiendo en este recinto de grabar a los más ricos, como es el impuesto a los bienes personales. Impuesto que hoy paga la gran mayoría de la clase media. En el 95 aumentamos el IVA, en el 98 monotributo, en el 2001 el impuesto al cheque, y así sistemáticamente creando nuevos impuestos que nos llevan a un círculo vicioso de burocratización fiscal con más de 165 impuestos que además de encarecer el sistema, atenta directamente contra los que quieren invertir, contra los que quieren generar, contra los que quieren emprender, contra los que quieren radicarse en la República Argentina. Yo les puedo asegurar que absolutamente nadie en este bloque puede estar en contra de que quienes más tienen paguen más impuestos que los que menos tienen, pero esa no es la vocación de este gobierno, esa no es la voluntad de este gobierno detrás de este proyecto. La verdadera voluntad es justamente esconder, poniéndose el traje de Robin Hood, un ajuste feroz a los jubilados, moratorias con nombre y apellido, o una pobreza que les es funcional, porque este proyecto no es una política tributaria en el marco de una agenda de desarrollo inteligente. Este proyecto es, como bien dijo un colega, populismo tributario, señor Presidente. Quiero aprovechar el tiempo que me queda a pedido de los trabajadores del PAMI de mi provincia, de la provincia de Chubut, y en solidaridad con los trabajadores del Instituto de todo el país, para recordarle a la directora del organismo que hoy está presente en este recinto, Luana Bulnovich, pedirle la urgente reincorporación de cientos de familias que hoy están en la calle por una decisión unilateral del Instituto en medio de un pedido del propio Presidente de la Nación de solidaridad al sector privado, prohibiéndole la desvinculación de los trabajadores. Estoy hablando de cientos de familias que están viviendo una situación muy angustiante. Y recordar además que el Instituto, que el PAMI, tiene que velar por los intereses de los beneficiarios, de los jubilados, y no de una agrupación política como es la Cámpora, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado.